Porque yo nada más la saludé, me presenté y luego le di la espalda y me fui. Fácilmente, si te había propasado ya te había denegado. No había estado aquí. Y le pasaste el anillo ahí mismo. Claro, de una. En la misma joyería, tú cogiste un anillo de ahí y se lo pusiste. Y se lo puse, eso es tuyo. ¿Y quién lo pagó? Bueno mi gente, nos encontramos en Punta Cana. ¿Cómo se llama esto aquí específicamente? El área del cortecito. El área del cortecito. Me llama mucho la atención esta pareja. Bueno, yo veo el video en las redes sociales. Un saludo para D.I. de Juventud. Y hubo un par de preguntas que me llamaron a la atención, las respuestas de ustedes. Digo, coño, vamos a indagar más en ese tema. ¿Cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo tienen tanto tiempo? ¿Juntos qué tiempo tienen ya? No, realmente es poco tiempo. Ya llevamos 10 meses. Pero ha pasado de todo. Es poco tiempo, pero para mí tal vez mucho tiempo. Yo tengo tiempo con mi pareja, pero para mí es mucho tiempo. Por el tema de que, tú sabes, es diferente cultura. Y tú sabes cómo es el sistema aquí. Pero no vamos a indagar eso. Sino que vamos a hablar un par de temas en profundidad. Yo quiero iniciar. La pregunta sorpresa yo se la tengo usted de ahorita. Pero yo quiero iniciar. ¿Cómo ustedes se conocieron todo eso? Bueno, realmente nos conocimos yo trabajando en un campeonato de voleibol en la playa internacional. Nosotros estábamos patrullando allá, cuidando la ciudadanía. Yo me acerco, la veo allí en bikini. Una vaina, digo, pero uno tiene que mantener su postura. ¿Tú la estabas cuidando? Sí, pero la estaba echando el ojo, tú sabes, pero que yo estaba totalmente vestido de negro, con un pasamontañas que ya no me veía, y lentes. Pero cuando yo le hablé en su idioma, la saludé, obviamente sin propasarme. Eso le llamó la atención, porque yo nada más la saludé, me presenté y luego le di la pala. Fácilmente, si te había propasado, ya te había denegado. No había estado aquí. Realmente. Esa es realidad. Preséntate, dile a ella que se presente. ¿Cómo es tu nombre, amor? ¿Dale tú sobre la cámara? Sofía. Sofía, ¿de dónde eres? Yo normalmente vine de Hungría, pero vivo por 16 años en Alemania. ¿Y en español? Ella vino, se nació en Hungría, pero viviendo 16 años en Alemania. Ok, ¿hace qué tiempo llegaste al país? Exactamente. ¿Cuántos meses te viste aquí? ¿Pero primera vez o ya estando juntos? No, por primera vez. 24 de agosto, yo vine. No, por primera vez. ¿Cuántos años te viste aquí? Ah, la primera vez, casi 10 años. 10 años. 10 años. O sea, viniendo año por año en vacaciones. Vino por primera vez. Yo sé que la gente va a querer indagar mucho, o que yo indague mucho rápido en el tema de los 10 meses que ustedes tienen juntos y todo eso, pero yo quiero irme, para yo comprender todo esto, lo engranaje, yo quiero irme a la historia tuya y luego a la historia de ella. La historia tuya, ¿dónde tú te criaste? ¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Tú te criaste aquí mismo? No. Yo nací en la maternidad de Lomina, sabana perdida. Yo vengo de sabana perdida, mi madre me trajo, una mujer luchadora, nos trajo a mi hermana y a mí. Y aquí estoy radicado y aquí. Saliendo unas cuantas veces fuera de aquí, otra de aquí, pero bien aquí. ¿De qué tú te mantuviste todo el tiempo? Realmente yo recuerdo como ahora, mi primer trabajo fue ayudante de un primo mío en Yeso. Luego de que yo vi el potencial de Punta Cana, volví, pero mi madre me trajo, entonces comencé a trabajar lavando carros en una plaza muy famosa aquí, lavando carros con un carrito a domicilio, en el parqueo de la plaza. Ahí fue que tú comenzaste a conseguir tus pesitos para poder comer y vas en el moro. Así mismo. Ok. Entonces, pero pasaron muchas cosas desde ese momento hasta que tú la encontraste a ella patrullando. Sí. Tal vez en el tema militar tú no indagas mucho, ¿verdad? No, no, no. Tú tratas de poner eso a un lado. Ok. Y es lo correcto, no se puede indagar mucho. En el caso de ella, pregúntame a ella cómo fue su crianza en su país, su entorno familiar, todo eso. ¿Cómo viviste en los Estados Unidos, en Hungría? ¿Cómo es tu vida? ¿Es buena o cómo es esto? Es buena y, ok, es diferente la calidad de vida en Europa que aquí. Pero mi vida fue buena. O sea, que la vida de ella de niña fue en Hungría que está un poquito cerca de Alemania. Pero ya luego de que ella fue ya creciendo, entonces, ¿sabes? Se fue liberando, se pasó al área de Alemania por el tema de trabajo y economía. Ok. ¿Qué le llamó la atención a ella a la República Dominicana que vino la primera vez? En la primera vez, ¿cómo pensaste sobre que viste aquí en la República Dominicana? ¿Por vacaciones? ¿Por vacaciones? ¿Vacaciones, simplemente? Esa le encanta. Entonces, cuando vine 10 años atrás a Dominicana, fue solo una vacía y me gustó y vine casi todos los años para vacaciones. Sí, ella primera vez pensó en venir en vacaciones, pero cuando vio lo bonito que tiene mi gente en la República Dominicana y Punta Cana, desde la primera vez, hace 10 años, nunca ha dejado de venir, año por año. Ok. Ok. ¿A actualmente ustedes viven juntos? ¿O ella regresa a su país y viene? ¿Cómo? Eso es una historia un poco jocosa, porque ella, desde que nos conocimos, dijo, yo no me voy, no me voy sin ti, y ya dice que no se va, así yo no me voy con ella. Ok. Pero, que iba a indagar ese tema un poquito más adelante, pero ya hay que tocarlo, tú tienes tus negocios aquí, ¿cómo tú lo harías? Hay un poquito difícil, mira, la gente quizás, por mi color, que a ella le encanta, me juzga un poco, o mucho, nos juzga, popularmente, como dicen por ahí, Sanky, pero yo diría que no, porque nosotros, por ejemplo, cuando nos juntamos, ya yo tenía una vida hecha, que la construí, gracias a Dios, a base de esfuerzos, pero con ella ya hemos sigo creciendo, entonces, no es tanto como que, ya no, yo tengo que irme para superarme, no, ya uno tiene su vida bien aquí, pautada, realmente. Ok. Mucha gente van a ver de entrevista, y lo primero que van a pensar, no fue ella, que lo paró a él, que le puso los cuartos, que le puso esto, ¿cómo tú comenzaste a tener un ambiente estable económicamente? ¿Cómo te comenzaron a llegar las oportunidades? Cuéntaselo al público. Realmente, no puedo dejar de mencionar, a mi formación de cómo soy, de ser responsable en mi vida, llegó una oportunidad, yo tenía una baja, alguien, por decirlo así, me hizo un daño en un trabajo que yo tenía, al darse cuenta, al darse de cuenta de que, yo estaba en la milicia, pero estaba trabajando en ese trabajo, subí un video donde, lamentablemente, tuve que perder mi trabajo por esa persona, luego en la baja, conocí a alguien trabajando, me habló, o sea, me habló, nos conocimos, y me dijo, cuéntame esta historia, ¿qué te pasa? Le conté mi historia, que había perdido trabajo, que había trabajado en tantas cosas, y me dijo, tú no sabes por qué tú y yo, hoy, el día de hoy, estamos hablando, y de ahí a allá, tengo una sociedad con esa persona. ¿Esa persona confió en ti, cuando perdiste dinero? Sí, confió en mí a tal punto de que, ya tenemos renta acá, discoteca, apartamentos, y otras cosas. Ok, ¿por qué en ese momento, como en el 90% de los casos, que hay que decirlo, que es una realidad, hay muchos jóvenes que buscan una oportunidad, y a veces aparece alguien que le da esa oportunidad, pero sin embargo la malgastan? ¿Cómo tú luchaste con la juventud, con el tema de que con dinero puedes tener mujeres, y muchísimas cosas, que puede andar bonito, que esto? ¿Cómo tú luchaste con todas esas tentaciones, para tú poder ponerte realmente, y poder aprovechar esa oportunidad, y no, bueno, voy a engañar a ese tipo, y le voy a coger los cuartos, y voy a hacer lo que yo quiera? Realmente, porque siempre he tenido claro, de hacia dónde yo quiero llegar, y si aquí que hay oportunidades, tú encuentras algún extranjero que confíe en ti, yo entiendo que tú no puedes, eh, malgastar esa oportunidad, sí. Malgastar eso. Yo me enfoqué, yo dije, pero si esta persona confió en mí, yo sé que podemos llegar hacia adelante, igualmente con ella. Ella de que no conocimos, confió en mí, y yo no le he defraudado. Ok, con el tema de cómo se conocieron, yo quiero profundizar en esa parte, yo sé que estamos hablando muchas cosas, pero la gente, es para que la gente como que vaya engranando toda esta historia, ellos mismos en su casa, como que vayan analizando, que la vaina no sea como de un fuetazo de una vez. Volvemos atrás, se conocen, tú como vestido de militar, ella no te ve la cara, ahí comienzan a hablar, pero o sea, está bien, tú no le vas a dar respeto, pero tú te fuiste en ese momento, compartiste números, pero detalladamente, explícame esa parte. Hay algo, que ya yo tenía la tarjeta de presentación del negocio, eso le gustó a ella, que te la voy a preguntar. Al yo conocerla, hablarle, saludarle, y no ser como popularmente, ah, tú eres muy bonita, yo quiero salir contigo, tú me gustas, no. ¿Te recuerdas esto? No sé cómo ella se ríe, ella sabe. Porque yo le pasé mi tarjeta, toma, cualquier cosa que tú necesites, solo llámame, ¿sabes? Me dio en ese estilo. Ella, una semana no me llamó. Cuando yo veo que me tira, que yo veo que ella dice, mierda, coroné aquí, de verdad, de verdad, ya. Sí, ya tiró, pero ella estaba esperando la oportunidad para tirarme. ¿Qué sucede? Me tiró, ah, yo que necesito un carro rentado. Yo no tenía, pero se lo jocé, le jocé el carro, me acuerdo como ahora, como tengo yo la mano con ella así, ella me pasó el depósito, claro, porque no fue gratis, me pasó el depósito, pero no me lo pasó así. Mira, ella me ríe. Es como esto, tú pones el dinero para mí, y tú pones a mí, como, me lo voy a comer ese negrito. Oye, te lo pasó con un amor, con un amor. Mira, la vaina me pasó los cheles, yo dije, desde ese momento, yo dije, hay algo. Entonces yo le dije, mira, pero cuando tú tengo un momento, ya, vamos a invitarte a salir, y salimos. El caso es que, después que yo le entregué la tarjeta, pasa la semana, pa, 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 salimos. Yo voy, dije, que yo voy a comer comida, me estás rubia, extranjera. Mano, la gente de Hungría bebe más que el diablo, ¿vale? Nos metimos en un colmadón. Nos fuimos de excursiones, nos metimos en un colmadón, digo, déjame emborracharla, pa, ver si nos manga con lo suyo. La tipa se sentó por el trago, se bebió tres botellas de romo. Yo me vi como 30 cervezas, ruling. Y de ahí para allá, tú sabes, fluyó la vaina. ¿De ahí pudo fluir? Oye, el primer jugador. ¿Qué fue? Lo tuyo y lo de él fue amor a primera vista, dile a él. En este momento, tú miras a mí, tienes amor directamente. No, no sé si creo directamente que es amor, pero él fue muy simpático para mí, yo tenía un buen tiempo con él. O sea, no fue directamente como amor, amor, amor a primera vista, porque para mí, ella lo sabe. Yo le decía, para mí yo había mangado una extranjera que se iba ahí a la semana, pero no fue así. Y ella, como yo fui simpático con ella, respetuoso, eso le llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? No físicamente, sino de su forma. De su forma, que es única, es única. Tú la ves físicamente, tú dirás, bueno, una mujer que es arrogante, que no hace nada, no. Esa mujer, si yo voy a salir, por ejemplo, ella me agarra mi tenis y me lo limpia. Pero es atenta conmigo al 100%. Que tú salgas ready, que estés ready. No, que yo no puedo salir, si la casa tiene que estar en regla. Clean. Clean, o si no, no se sale. Ahora me va a preguntar a ella. De tu personalidad, ¿qué es lo que más te gusta de ella? De mí, ¿qué te gusta más? No de mi cuerpo, sino de mi personalidad. ¿Qué te gusta? No puedo decir tan directamente lo que me gusta. Es todo. No sé, nos juntamos juntos. Exacto. Ella dice, no es algo en concreto, sino es todo de ti que complementamos. Porque nosotros nos reímos, tripeamos, en bacanería, en todo. Con todo, con todo, fluimos. Que yo, puta, tres horas aquí cerchando con ella y bien. Ok. En el caso tuyo, papá, tuve, digo, coño, cuando la viste la primera vez, digo, esta gringa, me tiró. Vaina, ya estamos en contacto, ya el dinero me lo pasó de esa manera. Realmente, tú tenías algunas intenciones que luego de ver la forma de ella te cambió y dijiste, no, yo tengo que ponerle seriedad a esto. Sí. Sí, te digo por qué, porque siendo sincero, aquí en la zona de Punta Cana pasa mucho que llegan extranjeras y tú la conoces, tú la suenas y la tipa se va y ya. Ese era mi pensar con ella. Entonces, soy sincero y ella lo sabe. Yo entendía que ella nos iba a meter en alguito y ella se iba a ir, pero no. Y ahí va la historia, que nos conocimos. Aquí donde estábamos, ella llegó un 24 de agosto y un día 24 nos mudamos aquí y el mismo día 24 yo tuve un accidente donde yo me partí esa pierna. ¿El mismo día que te mudaste? Yo ni dormí aquí, porque el mismo día que entré aquí, tenía unos artistas que estaban rentando aquí en mi rencar, de los ITV, motocross. Y al tener la adrenalina muy alta, pasó ese accidente. La llamé, ella fue a la clínica, tenía a mi hijo aquí, me vino mi hermana. El caso es que luego de ese accidente, ella nunca se ha separado de mí, porque ella podía, yo decía, recientemente estamos comenzando, ella podía irse, pero no se fue. Entonces yo no me le puedo doblar. Ella se mantuvo contigo. Ella se mantuvo, o sea, en el hospital de Higüey, que tú sabes que un hospital público, ella dormía conmigo en la cama, sí. Que se le podía pegar cualquier enfermedad, pero ella no le importó. Comiendo fritura, comiendo chicharrones por ahí en Higüey, ya tú sabes, con mi mamá. Pregúntale por qué ella se mantuvo todo ese tiempo, aguantando esa situación contigo. Si tenías poco tiempo de conocerla. ¿Por qué, por ejemplo, tú no tenías un tiempo en el principio, y tú tenías un accidente, ¿por qué no te vas? No tenía en mi mente, incluso, para ir. Ella no tiene en la mente, dicen. Ella no tiene en la mente, déjame. Y por eso yo, hay mucha gente que le tiran a uno. No, tú sabes, que uno ve carne por ahí, pero yo no miro para ellos, yo miro para acá. Pero esta vez, ok, no estábamos por un tiempo juntos, pero esta vez ya fue importante para mí, porque exactamente en este día nos movimos juntos, ¿te recuerdas? Así que no estaba en mi mente, ok, nos encontramos, pero no, no, ya estaba una relación seriosa. En ese momento, ya yo tuve el accidente, ya ella tenía en la cabeza que era algo serio, que era algo serio que ella no podía abandonarme, y después de ahí, gracias a Dios, han venido buenas cosas. ¿Ella es celosa? Al cien. ¿Estás celosa? ¿Cuándo? ¿Si estoy celosa? Sí. No, si no tengo razón, en realidad no, pero no me gusta, por ejemplo, si alguien no tiene respeto por nuestra relación. Eso pasa mucho. Ella es celosa, pero ella dice, yo te celo si hay algún motivo. Lo que no me gusta de aquí es que hay mucha gente que no tiene respeto por las relaciones. Ok. ¿Sabes? La ven a ella, me ven a mí al menos, ¿será? No sé. Pero... ¿Te la han intentado enamorar a ella? Arriba de ti, así. Saco de veces, saco de veces. Tigres, no tiren que eso es mío. ¿Y cómo tú manejas eso? Porque entiendo que, un ejemplo, si tú andas con tu pareja, y un hombre te está viendo ahí, que tú estás con ella y que estás abrazado, intenta enamorártela por arriba de ti, eso trae problemas. Sí, realmente han pasado varios casos, pero, como yo sé, como ella es, que al cien, que una mujer que no se dobla, yo no coge estrés. Tú sabes, yo no coge estrés. Y ella me lo dice, o sea, uno dice popularmente, no, si te gustara, tú no lo dices, pero no. Porque aquí viene con otra mentalidad de respeto. Entonces, yo he tenido también que adaptarme a ese respeto. Ella como que te avisa, mira, fulano estaba haciendo esto y esto. No, mira, en la discoteca, por ejemplo, hay gente que se pasa. No, que sí, es que ella, no, no, yo no tengo que hablar nada con usted. Yo no hablo español, sorry. Pero yo tengo que adaptarme, porque tú sabes que uno es picante. Entonces, con uno con el sonido y la vaina, uno no puede doblarse. Claro. No, y que tú vienes con una mentalidad, y tú, el que ha sido militar, tiene un entrenamiento, y el entrenamiento en el hombre, realmente le creas como un ego, de que sí, me puedo controlar, pero, coño, yo no soy un pariguayo, yo soy un tipo que estoy, ¿verdad?, preparado. Entonces, hay mucha gente que te ve y creen que tú no, ese está haciendo su diligencia por ahí, vamos a quitarse, la que se nos dé nada. Tal vez eso piensan, ¿verdad? Eso piensan, pero no. Yo te estoy diciendo que no, porque mira, eso no lleva nada, pero es una unión. Y esto es otra unión. ¿Quién le pidió matrimonio a quién? Realmente yo a ella, porque yo vi cuando ella estaba puesta a puesta, yo dije, no, pero esto es la vuelta. ¿Cómo fue esa escena? ¿Te recuerdas cómo me dije a ti, el murder? Yo te voy a decir. Sí, pero lo descubrí antes de lo que quieras decir. Ella, salimos, estábamos por Igüey, salimos a comprar una cadena, y yo le compré primero el anillo, pero en el momento que ella salió a comprarme la cadena, yo, tú sabes, me la arrodillé en la joyería, y metimos mano, y ahí ella se sorprendió. Y le pasaste el anillo ahí mismo. Claro, de una. En la misma joyería, tú cogiste un anillo de ahí y se lo pusiste. Se lo puse, eso tuve. ¿Quién lo pagó? Yolanda. Ajá, porque yo tenía mi clavito ahí, uva cuarta. Se lo pagó ella el anillo, digo yo. O no, el mío sí, el mío sí lo pagó ella. Ok. Yo veo que ella tiene su gorra Gucci, mi botón en los pies, está alterada, le gusta la ropa cara, la ropa de marca, ella es fundida con eso. Mira qué pasa. Yo siempre, cuando, eso yo tenía jocoso. Cuando yo la conocí, yo decía, y si yo me toca hacerle un regalo a esta tipa, ¿cómo yo se lo voy a hacer? Porque todo lo que ella tiene es de Europa. Un día me meto yo, pero a veces uno piensa una cosa y le sale otra. Nos fuimos a la capital, a la Duarte. Pana, ella fundió con eso. Cómo vivía la gente, de cómo los precios están baratos. Y era una tipa humilde. Yo pensaba que yo tenía que hacerle regalos caros, pero mentira. Cuidado si ella estaba confundida y creía que la Gucci que estaban en la Duarte, pero están baratas. No, no. Cuidado si es eso. No, no, porque yo le monté la real. Yo entendía que yo tenía que hacerle regalos caros, pero una tipa simple. Loca con los animales, loca con los niños. Pero ni esa de la Duarte tiene su tenis. Se vende lejos que no. No, no, no. Tú sabes, soy de aquel lado. Ah, pero entonces los de la Duarte son bonitos, pero para que estén colgados ahí. Para que estén ahí, porque cuando ella ubica, no, no es. Ella sabe lo que es. Por otro lado nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta que ella te haga a diario, de comer, de lo que sea? Las atenciones. Las atenciones, porque nosotros vivimos un día, una vida muy ajetreada. Sacamos nuestro momento, nos vamos a la playa, a ella le encanta el sol, la playa. A mí no. Tú sabes cómo es. Oye, pero tú no aguantas sol, ella aguanta. Mano, pero que... Mira, mira cómo ella se ríe. Porque me tiene el prieto, loco. Por eso, a mí me gusta You Choco Color. O sea, el color chocolate que yo tengo. Pero, las atenciones de ella, que no se cuida conmigo ni con la casa. Al cien. Cocina buenísimo. Ok. Nosotros no nos hemos preguntado a ella sobre la decisión que en algún momento ustedes van a tener que tomar de que ella quiere regresar, pero quiere regresar contigo. Yo quiero saber su opinión sobre eso. ¿Cómo estás pensando en la decisión, por ejemplo? Necesitas, una vez, volver a Alemania o a Europa. ¿Tienes, ¿tienes, ¿tienes que traes de mí allí o me dejaste aquí? Si yo voy conmigo, ¿tienes que traes de mí? Sí. No, no quiero ir sin ti, por eso no me voy. Eso es lo que ella dice, o sea, yo no pienso y me sentí, por eso no me he ido. Ok, en todas las relaciones, no en alguna, en todas las relaciones siempre se tienen problemas. ¿Cuáles son, los encontronazos más frecuentes? Algo que provoque encontronazos frecuentes entre ustedes. Mira, algo que provocó fue el irrespeto, por ejemplo, de mí hacia ella. Una vez, ella ya lo notó, ya lo sabe, ella va a saber lo que yo estoy hablando. Había una chica que me estaba escribiendo, pero yo estaba medio como que sí o no, no sabía si hacerle malo coro o no. Estaba indeciso. Indeciso. Pero ella se dio cuenta y me corrigió eso, pero yo me lo corrigí yo, porque yo dije, va acá Palomo, si tú tienes una tipa que se ve bien, que todo el mundo le tira, que te ama, que te quiere, y yo la amo, o sea, de ahí para allá, yo dije, por aquí hay que voy. Era el irrespeto, pero era, porque en ese día, o sea, no pasó nada, sino palabras, pero ella son, tiene una mentalidad de que hay que respetar la relación al 100%, no dedique que yo estoy contigo, pero yo le voy a la cotorra que ella no, es al 100% o no. Eso yo creo que esos europeos tenían la mentalidad más abierta. No, ella no. En ese sentido de que está con quien tú quieras. Ok, pregúntale a ella si ella tendría que cambiar una sola cosa de ti y que cambiaría. Si you need to change about me, how is the change for me good for me? If you need to change something, something what, what you need to change? I don't know. I don't come at me in my mind, y dice que no le vienen a la mente, porque te digo, el puerto es Capri, a la de verdad. Tú estás al 100, al 100, al 100, que no hay gafas por ningún lado. I don't have this feeling that I want to change something. Ella dice que ya no tiene ese feeling de que yo tengo que cambiar algo, porque que nosotros es así, mira, así, Capri, así, para todo. Mira, ella no puede, si ella va a dormir, y yo no estoy al lado de ella, ella no puede dormir. Tiene que estar tú ahí, llegar ahí. No, no está yo, ya tiene que dormir, pero con la cabeza de ella aquí en mi hombro, atrás, pegar así. Ok, ok, entonces oye algo. Tu status económico. Ya sabemos que tú hiciste un negocio, una gente que te ayuda que está bien, pero tu status o tu estado económico aumentó luego de reunirte con ella. Sí. ¿Por qué? Porque ella me enfocó, ella me enfocó, ella dice, yo no puedo vivir el día a día queriendo ir para atrás, yo tengo que ir para adelante. Entonces, ¿qué yo hice? Todos esos malos hábitos que yo tenía, yo los dejé a un lado. O sea, hablo malos hábitos de gastar el dinero sin importar. No, tú tienes que ir pensar en el futuro, entonces por eso vamos aumentando más cosas. Ok, actualmente tú vives de los negocios que tú tienes. ¿De qué ella vive? Ella, ¿cómo decirte? Ella vino cuando yo la conocí, que eso no te he dicho, me puso un par de moñas bacanas, bacanas, porque me vio con la cabeza baja. Es para que el dominicano, y el dominicano no le gusta que le hablen dique que moña, dime cuánto rápido, dime el menudeo, dime algo, cuánto te puso ella, cuánto, más o menos. 200 primer día de lo grande. 200 mil dólares. Peso. 200, ah, pues yo iba a decir 200 mil dólares. Hasta yo tenía que tocar que vine un año después. 2 millones. 200 mil pesos te puso. Eso fue la primera vez que te puso. la primera vez. Y después? 100 más, pero eso son cosas que a ella no le gusta que toque. Son cositas, verdad. Son cositas que no se pueden tocar. Ok, ok. Te puso un par de pesitos cómodos. Sí. ¿Qué tú hiciste como ese dinero? ¿Tú estabilizaste, pagaste algo que tenías que pagar? ¿Qué hiciste? Es lo que te digo, siempre estoy enfocado. Era para eso y yo lo puse para eso. Pero después el dinero se multiplicó. Entonces, como te digo, ella trabaja conmigo. Ella es mi socia, ella es mi pana. En la disco, ella quien cobra o cobra a ellos, cobro yo. Estamos al frente. Entonces, como ella no se dobla, el dinero es... Ella es eso del manejo, el dinero dominicano, ella como la vuelta, que no la van a engañar. Ella lo cuenta en su idioma, pero ella sabe qué es lo que es. Ok, y cuando tiene que hablar español, ¿lo habla? Cuando ella le sale, porque si yo estoy discutiendo por allá, yo salto con algo, y ella no... Así que anda, mira, y lo repite. Ah, pero la palabra la repite más rápido. clarito. Mira papá, entonces, deciden mudarse aquí. Ya viven juntos. Tú tienes una cultura, ella tiene otra. ¿Cómo han unificado esa cultura? Incluso, aquí en República Dominicana, no sé en otros países, la mujer le cocina al hombre. Ella adoptó eso. Sí. Porque, bueno, yo estaba en Estados Unidos y no sé si en toda parte todo el mundo así, pero allá la vida es como rápida, como que no. O compras tú la comida, o la compro yo. O cocina tú, o cocino yo. O lavo un plato yo, o lo lavas tú. O sea, la vaina es como 50-50 en los matrimonios. En el caso de aquí de República Dominicana, nosotros los hombres trabajamos y las mujeres se ocupan de la casa. Cuando la mujer trabaja con nosotros, como quiera se ocupa de la casa. O sea, el hombre no se va a parar y que dedique a fregar ni nada de eso. Ella. Yo llego, yo me tiro en mi mueble, chequeo todo lo que tenga que chequear. Pero que tú no... Yo le digo androides, esta pana no se para. Llegamos a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana ella tiene que hacerme un arroz y me lo hace. Y ahí, y ahí, y cocina buenísimo. Sí, y mete mano de verdad y vaina diferente. ¿Tú me entiendes? Exacto. Mira, hay algo jocoso. No, pero a lo de, a la comida que ella está haciendo ella le está metiendo como el sazoncito dominicano porque se siente de aquí también. Sí. Yo la primera vez algo jocoso cuando nos mudamos yo le dije, mira, ella no entendía lo que es el guineo porque ella entendía que la banana para ella era solo una. Yo le digo, aquí hay plátano, aquí hay rulo, aquí hay banana, aquí hay guineo, aquí hay de todo. Ella creía que la banana era una sola audiencia, una sola misma. Una sola, así es con la, con el ñame, con la yuca, la vaina. Yo no sé lo que es esto pero yo te lo hago. Y me hizo unos fritos del quilombo. Sí, lo buscó en YouTube. Ah, no, pero tiene que ser inteligente y meté mano. Y salió al cien. Pregúntale a ella, su familia, ¿cómo ve el tema de que tú estés con ella? ¿Cómo se siente la mamá en tu familia? ¿Cómo se siente para ella que tú estés próximo a mí aquí en la relación? ¿Cómo se siente? Of course, they are happy if I am happy but you know they are also a little bit scared because I am very far away and they are scared that they don't know you personally, just they see you on the photo or camera how it's always, but... Mira, ella dice, por ejemplo, que la mamá, la familia... No te conocen personal. Ah, pero que tú le metes al inglés, pero ¿y por qué tú no le dices? Si ella está feliz, son felices, eso no lo que ella dice. Sí, cabrio, pero tú le metes al inglés. Yo entiendo un poquito, pero no, no me entiendes. Exacto, que como la mamá no me conoce personal, solo lo que ella le dice o lo que ella ve. And for this gonna be also very important that in the future we go together to Europe that you can meet my family. No coronado. Que por eso es importante de que yo tenga que hacer vuelo, aunque sea por vacaciones, porque yo no voy a dejar por aquí. El sonido de aquí yo no lo veo, pero por que la familia me conozca y vea quién yo soy realmente. No lo que ella dice, sino lo que pueden ver. Ahora, hay algo importante. Ella es otra nacionalidad. Tú encontraste una mujer buena, dedicada, trabajadora, que viene con una cultura, con una disciplina, de otra personalidad, pero si tú no hubieras hablado en el idioma de ella, se te hace difícil. Hay mucha gente aquí en Punta Cana que quieren oportunidades, pero no se sientan ni aprenden el inglés. Yo, hay una historia. Cuando yo llegué a Punta Cana, yo estaba del color del pantalón tuyo. Yo no salía de la playa fundido. Yo del barrio venía a ver, como le dicen popularmente, gringas, mujeres blancas. Yo que vengo de un barrio que no había visto eso. Pero por algo que me pasó, yo dije, yo voy a aprender inglés. Comencé a trabajar. ¿Qué te pasó? Cuéntame, dime, dime. El hombre quiere darme cotorra. Cuéntame, dime, dime. Yo era ayudante de un bote. Nos fuimos a una excursión de snorkeling, pero me encontré con un peluche que la tipa me hablaba, pero yo no sabía nada. Me hablaba, me hablaba, al final que se acabó la excursión, la tipa me dio un besito y se fue. Entonces, yo quedé fundido con eso y yo necesito aprender inglés. Y lo aprendí trabajando al 100. Hablando inglés con este, con aquel, aunque lo hablaba mal en principio, pero me corregían. Hice mi diligencia. ¿Tú en algún momento, por lo menos por un día, por dos, por tres, por un año, ¿en algún momento fuiste sangipanqui? Yo diría que sí, sí. ¿Te diste tu vueltica caminando por la playa? Yo me iba por mi playa, me iba para una discoteca muy famosa que había aquí, que muchos la conocen, ya no está. Hice mi diligencia. ¿Hacías tu diligencia ahí, normal? Porque tú sabes cómo es. Y llegaste, llegaste con una par de diligencias, por lo menos de un día, de dos. Oh, sí, claro, ya sabes que uno porque ahora yo encontré la mejor de mi vida, o sea, al cien. no hay fallos. Y no puedes poner huevos porque al final después va a estar brincando. Dime tú, de que yo tenga lo mío seguro y después me pongo un huevo y usted, no, yo no quiero eso. Ok, ¿cómo ella se ve de aquí a 10 años contigo? Pregúntale. ¿Cómo te pensaste en aquí, los 10 años? ¿Cómo te pensaste sobre la vida? Si me pienso en el futuro. El futuro, los 10 años. No sé. Ok, es muy diferente aquí que en Europa. Me gusta, por supuesto, pero ¿qué es diferente? No puedo decir por el momento cómo va a ser los 10 años. No sé. No sé. No sé por qué. Pero ella entiende que van a estar felices, que van a estar bien. porque cuando ella viene de otra cultura, hay un estatus de vida más alto, por así decirlo, pero ella se ha adaptado aquí. No es tanto como yo con ella, sino ella conmigo. Porque uno es ruling, pero aquí, a veces el irrespeto, el nivel de vida, uno trata de hacer lo mejor posible, pero ella se ha adaptado al 100. Sí, y hay algo aquí que le gusta a los extranjeros. La forma en que nosotros dominicanos nos manejamos. tú sabes que para allá, para esos países, si usted se bebió su vaso de agua, se lo va a vivir usted, pero no lo va a pasar de al lado. Entonces, aquí hay una hospitalidad que todo el mundo anda, tú me entiendes, arriba del otro, con su beneficio o sin beneficio, no importa, pero hay veces que esa confianza hay personas que la exceden y es que viene la falta de respeto. Cuando hay una gente muy confianzúa, anótalo, que en algún momento te puede faltar respeto. Entonces, eso pasa aquí con la cultura a veces de nosotros. la falta de respeto más grande. ¿Qué ha pasado tú estando con ella? Que tú dices, coño, no quiero desacatarme, pero voy a tener que darle un pecusón a este tipo. Yo tengo un amigo, mi DJ, que al yo tenerlo de amistades muy cercano a mí, pero no sé si por falta de respeto o por inconocimiento, la persona quería como pegarse mucho de ella, pegarse mucho de ella, como querer pasarse para ver si podía ligarla, pero ella lo puse en seco, o me dijo, lo para tú, lo paro yo, porque yo respeto a tus amigos, pero que me respeten a mí, porque tú eres mi marido, tú eres mi novio, tú eres mi esposo, pues yo no voy con esa. O sea, me lo dijo, yo tuve que rapear. ¿Le rapeaste, pero quedan siendo amigos normales? Quedamos siendo amigos, porque la mitad, yo entiendo que quiere más si yo no te digo lo que es. Claro, tienes que ponerlo claro de una vez, la vaina es así, así, papá. mi esposa, tú sabes que es extranjera, mi esposa, no le gustan esas chelchas. Ni con ella, ni conmigo. Esa mujer de esa confianza no va. Ok, pregúntale a ella. Esta es fuerte, esta. Esta es muy, muy fuerte. Vamos a ver. Si ella te descubre una infidelidad, ¿qué hace? Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Si tú, si tú cheques y yo soy para ti, por ejemplo, y yo hago algo malo en la relación para ti, ¿qué crees? Dilo, dilo. Yo lo hago para ti, para tu futuro. Él me pregunta cómo va a ser mi vida de 10 años de mi futuro. Si yo descubro algo que lo hago, yo lo hago los próximos 10 años muy mal. Mira, tú la ve así por otro tiempo una gante. Dime qué fue lo que dijo. Que tú le preguntaste de aquí a 10 años cómo ella se ve, por ejemplo, con nosotros. Si ella me descubre algo, que ella sí sabe cómo yo voy a quedar de aquí a 10 años. ¿Te llegaste? Sí. O sea, que lo tuyo va como quiera. No, que si yo, si ella me descubre algo en 10 años, ella sí sabe cómo yo voy a quedar de aquí a años, que voy a quedar de barata, güey. Eso es lo que te digo, que ella te va a dar lo tuyo, no más no te va a soltar. Óyeme, hay amor, pero tú sabes que me lo explican, eh. Mira, tú sabes que aquí en el país no es que haya agresión, pero hay cositas menores como tabanones y vainitas así de que, coño, ¿por qué tú hiciste eso? ¡Bao! Pasa eso en su cultura, te puede tirar tus dos o tres caricias, te tira tu caricias a ella. No, no, porque respeta. No, no sé, tú sabes cómo yo relajo con ella, por ejemplo, para que ella hable un chín de español, yo tengo una trompa que te voy a mandar de aquí a Alemania. No, pero él pregunta, por ejemplo, si yo le pongo a la persona que se golpea y ella no lo hizo repetir ahora, se trompa. No, no lo digo. No, pero si, por ejemplo, ok, hacemos chocas, pero si es un problema serio y un hombre me golpea, es un poco. Pero relajo no importa, pero como nosotros relajamos, pero en serio no. En serio no, no se puede. No sé, eso no va. y como debe de ser, porque al final cuando se inicia, cuando se inicia, cuando se inicia de esa manera y se mantiene una relación, al final termina, no, termina en fracaso, ¿verdad? Sí, sí. Para mí, por ejemplo, también, para mí, no sé cómo está aquí, pero si, por ejemplo, un hombre golpea a una mujer, para mí, también pierde el respeto de la relación. Ella dice que no sabe cómo es aquí, más o menos, pero si un hombre le pega a una mujer, ya se perdió el respeto. Y en eso, lo que yo... Aquí va para la victoria, derecho, sin pegarle. Aquí es peor todavía. Aquí es peor todavía. Si te haces una mujer, te vas directo a la jail. Si te haces una mujer aquí. Dile que aquí, por hablarle duro, va para la victoria, por hablarle mal solamente. You know, you make so extra o you make boys, you know, the agresiva for the woman, no, you go direct in the jail. ¿Sí? Es bueno. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo veo que ella tiene tatuado aquí en la República Dominicana. Se lo hizo aquí, el tatuaje en el país. ¿Cuántos años hiciste esto? No sé, como seis, siete años. Como siete años se lo hizo aquí. Tenemos que sentir orgulloso, ya casi para culminar la entrevista, de haber nacido en el mejor país del mundo. La máxima aquí. Tal vez no tenemos la mejor política, tal vez no tenemos la mejor seguridad. Por lo menos aquí en Punta Cana, no, porque aquí, aquí tú dices, te empaquetado, pero por lo menos allá en la capital. Y tal vez no hay problema del gobierno actual, tal vez problema del otro, del anterior, del anterior, que dejó un problema. No sé cómo ellos se reparten eso, pero al final tenemos que sentir orgullosos que tú, el que viene aquí, queda fundido con República Dominicana. No importa de dónde venga, puede ser colombiano, los risores están llenos de colombianos. Sí. Que da mano de gringo, latinoamericanos, de ruso, de Polonia, me topé un tipo que estaba en un risor cuando nos conocimos. De ruso llegaban aquí, por la guerra no, pero los rusos llegaban aquí entre 800 y 1200 turistas rusos. pero ahora te digo, o sea, cuando tú te pones a la mesa, tú dices, al final todo el mundo quiere ir para ese paisito en el Caribe. Sí, madonna, porque aquí, a ella lo que le gusta más es la amabilidad de nosotros, de que, algo que ella me dice, you remember, you say me, en Dominicano people, he lived about the nothing, pues es happy. Sí, no tienen nada, pero son más happy que muchas personas. en la pobreza, pero aquí el dominicano es feliz con lo que sea y te brinda lo que no tenga. Nosotros somos así y eso le gusta a ellos. Nosotros somos encantados, nativos, africanos y españoles, de cada uno le damos a ellos. Bueno, depende de lo que tú quieras coger. Hay un dicho por ahí, coño, qué fuerte, que dicen que nosotros somos ladrones por lo español, pues yo no creo eso. Y que guapo, y que por lo nativo, y que feo por lo haitiano, por lo africano. Por lo africano. Pero hay una liga. Y ladrones por lo español. Pero somos bacanos, como quieras. Dale, mi gente, estamos activos, yo quiero hablar sobre tu negocio. Aquí, cómo la gente puede contarte, cómo la gente puede ubicarte, cuáles son los servicios que te ofrece, aparte de que tiene una discoteca, pero la vaina de lo de los for wheel y la vaina, me interesa mucho que tú se lo digas a la gente, pero cuando vengas a vacacionar, no dejes de contactarte. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Luxury Biker Renta Car y de la discoteca Flow VIP en Bávaro, la máxima de Punta Cana. Mi número de contacto es 809-371-4102 para las reservaciones. Tenemos party truchos todos los días. Ok, dile a ella que le mando un mensaje a la gente. Say something to the people about the camera. She loves you or your family, I don't know, this is the video is international. Ok, so can I say something to my family? Yes, your family, your friend. Also in other language. Yes, don't worry, in the United States, in Hungary or in German. Ok, I love you, I really love you and I hope that we'll see you soon. I'll see you soon. I'll send you to my family. and I'll send you to my family. And then I'll send you to my family. I don't know who to tell you. How are you doing this message? For mama or for family? For my family. Ah, for the family. Now, let's do something before we finish. I want to, because, I don't know, when you're telling the story, the people in your house are imagining how it happened. But I want to know how you did it when you put the ring to her finger. Give me the ring. I don't know. Yeah, 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 wait, yes. Ah, bueno. Ah, you like it, you like it. No, you know something, she put me that, look how I have my finger. That it doesn't get out. I put it, I said, no, it's for you to remove it. It's good, it's good. It's good. I put it on my finger. But look, I can't remove it. It's a church that doesn't get out. Look, I'm white. You're going to have to go with a cigarette. Let's go, let's see how the flow was. Let's see. My love, seretly. But, don't worry about my leg. No, no, yeah. Don't worry about my leg. This is the problem. That you cannot hear me. Eh, un aplauso, un aplauso. Get it to be. La tiene la visa ya? Mira ahí, ya estamos, estamos ligados ya? Con la mangata entonces? ya estamos ligados. Pues no hay que hablar mucho, ya ustedes saben, estamos activos. Capricornio TV. chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Gracias.